Venga, a ver, cántala. Venga, báilalo. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo era la monotonía? No, 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 la monotonía no era de... Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y a la prensa en la puerta Mente, no es como suena No, no, ni nada Pero de gente... Señora, que me cae... Nos motivos por nosotros Rú, Ú, Ú, Ú. La monotonía es, con una igualita que Rú, Ú, Ú. Era feliz en su matrimonio Rú, chico, sentarlo Que fuerte, ¿no? Venía el hombre un poco de mal, genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cada vez de un extraño Flores más de corazón ¡Oh, no! Gracias, ¿eh? ¡Pelón de cajones! ¡Ay, qué bien!